La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos, FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el teléfono. Te acompañamos donde quiera que estés, esta es la señal de FB Radio, en ciento cinco punto siete FM, en el auto, en la casa, en la oficina, sonamos en todas partes, FB Radio, ciento cinco punto siete FM. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo, aquí comienza, parece broma, en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. ¡Gracias! 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 FB Radio, esta es 105.7 FM FB Radio, esta es 105.7 FM FB Radio, esta es 105.7 FM Un gusto enorme ya ponernos en contacto con ustedes, estar esta tarde a su lado, contarles las últimas novedades en el ámbito deportivo, a nuestro estilo, ya saben, algo informamos, pero informamos. Eso es lo importante, algo informamos, pero informamos, que es lo importante, también compartimos por acá, mejor creo, vea, señor Barriga, sí, por acá mejor, vaya, vaya por acá, porque si no va a tener complicaciones. Entonces, algo informamos, pero sobre todo nos entretenemos, nos acompañamos en ese trayecto de regreso a casa. Así que gracias por elegirnos, como todas las tardes. Estamos en vivo, son las 18 horas con 5 minutos. Hoy excusamos a nuestro compañero y amigo Fito Pontón, que tiene un compromiso de índole familiar. Su hermano está de visita desde los Estados Unidos y pues nos ha solicitado hoy una licencia en el inicio del año para despedir a su hermano por todo lo alto. Así que los acompañaremos con el señor Arturo Barriga y también con Cris Castelo durante estos 90 minutos, que ahora son ya 85, pero bueno, hasta las 18, 19 con 30 con todos los detalles. Hoy hay varias novedades para compartir con ustedes, quisiéramos compartir, quisiéramos preguntarles cuál es el equipo mejor armado hasta el momento en la Liga Pro en este año. Liga, el 31 de diciembre, en pleno 31 de diciembre recibí la llamada de Fernando Baird, Zambrano a las 16 con 30. Me llama Fernando Baird y me dice, Chipi, ¿le está haciendo? Le digo, no, Fernando, aquí estoy tranquilo. Renato Ibarra, nuevo jugador de Liga, suba. 31. Listo, 16-30. Este rato Fernando lo subimos. Así lo hicimos, 40 minutos después ya lo confirmó la cuenta oficial de Liga Deportiva Universitaria. Así que Renato Ibarra creo que es un buen refuerzo y no llega en su mejor momento, sí, pero es un gran refuerzo, jugador mundialista de jerarquía, potencia, rapidez, velocidad por el costado derecho. Tuvo por ahí un problema de índole personal, le entiendo, lo supo arreglar a su momento, pero ya está en disciplina de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuáles son? También, otra pregunta que tenemos para debatir acá con los compañeros, esas costumbres tan trilladas de año nuevo que llegan a la primera semana y se acaban. ¿Cómo cuáles? Estas, este año voy a bajar de peso. Estas promesas. Este año voy a emprender. Qué promesas trilladas hay de todos los años que se derruman en el cierre de la primera semana. Saludos para todos este fin de semana, este viernes ya estaremos con todo el roscón de Reyes listo, festejando el Día de Reyes. Así que bueno, nos vamos a acompañar en el trayecto de regreso a casa y por supuesto. Si están en casa, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. Para mí es un placer darle la bienvenida al primer programa de Parece Broma de este año 2023. Al señor Arturo Barriga, que ya se pone en contacto con nosotros. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Hola, hola con todos. Ahí va. Vamos, vamos. Métale. Métale. Métale, Candela. Exacto. Ya me hizo dar ganas de roscón. ¿En serio? Sí. Yo creí que había comido suficiente en el 31, pero no, ya me hizo dar ganas. Ya. Ya ve. Pero sí comió roscón en el 31. Porque dicen que ya se come desde el 28 el roscón de Reyes. En mi casa se acostumbra. En mi casa se acostumbra. En la que vivo solo. Ya. Ahí. Ahí se acostumbra el roscón. Ayer comí yo. Claro. La crisis en que ayer comió. Bien, bien, Cris. Claro, cómo debe ser. Buenas tardes con todos. Cuando son las 18 horas con 8 minutos, decía Don Chipi, en un frío en Quito desde hace unos 3 días. Sí, ¿no? Está helado. Hace unos, desde hace unos 3 o 4 días, puede ser. Desde ayer, digo yo. No, entonces yo estoy exagerando. Ante ayer, a lo que yo llegué, estaba haciendo sol. Yo regresé el domingo. El 31, llovió casi todo el día. El 31, todo el día. Claro. Todo el día. De mañana el 31. Bien hecho, se mojaron las viudas. Se mojaron las viudas. Pero más le digo, el 31 amaneció muy frío. Era helada en la ciudad. Helada, congelada. Cierto eso. Ayer, ayer también muchísimo frío. Ayer en la noche helado. Muchísimo frío. Y hoy, por supuesto, no es la excepción. Ha estado mucho frío. Salió hace un ratito algo. Un ratito frío como el pecho de tu ex, decías. Pero de haber tenido alguna cobija con orejas, que le caliente. El roscón comí nomás y eso me ayudó a calientito. Solo tuvo el roscón. Calientito. Recién salido del horno. El dulce sube la temperatura, dice. Recién salido del horno, además. Más de ahí, claro, ya ayuda. Eso ayuda, obviamente. Pero bueno, está bien siempre empezar el año, digo, de esa manera, ¿no? Porque eso quiere decir que seguramente, al menos de enero, dicen que el primer día, a ver, que lo que te va a pasar el año se divide en los primeros 12 días. Y eso se va a replicar en los meses. Es decir, si en el tercer día del año te agarra una gripe medio rara, en marzo vas a estar enfermo. El año pasado recibí el año con COVID, vea. ¿Y cómo estuvo en eso enero? No estuvo tan mal. Bien, recuperado. Entonces, tal vez no sea tan así. Pero vea. Ojalá. Yo creyendo que si era así, hice todo lo posible para que al menos lo que sería. Por no pelear. Lo que sería enero y febrero. Tuvo buenos primeros días. Ya está cubierto. Ya. Digamos. Buenos primeros días. Ya está cubierto. Vamos a ver si es que termina siendo real. Bien. O no. ¿Cómo debes? Todo está planificado para esos dos. Bien, marito. Para ver los primeros dos veces. Son terribles. Los dos meses del año. El que estén cubiertos y que estén bastante bien. Aparte de eso, sí, el Chipi. El Chipi daba algunas noticias. Hay otras tantas que a mí sí me gustaría. Yo sé que al Chipi no le gusta especular en cuanto a jugadores. Pero hay algunas cosas que se dicen. Me gustaría preguntar a la fuente. Ay, ya pregúntale. A que se queden ahí. Por ejemplo, Filipao. Se habló el treinta y uno de Filipao. Humus. Primero también. Hoy hablamos con Esteban Paz. Ya. ¿Y qué dice? Hoy conversamos con Esteban Paz. Ya. ¿Qué pasó? ¿Perdió señal? Sí, sí. Perdió el señal. Un momento. Entonces, venga. Ahí pruebe. Estamos probando unos nuevos rodículos. Muy buena información, la que justo pasaron de la conversación con Esteban Paz en Twitter. Salude a la Cris, por favor. Mi Cris. Es que yo no terminaba todavía, pero bueno, ya que estamos. Siga, siga, termine. No. El retorno. Yo me quedo con esa parte, pero sí, Cris, buenas. ¿Cómo recibió usted el año? ¿Dónde estuvo? ¿Consumió? No sé. Cuente. Más o menos. Se fue otra vez. Ya. Feliz año para todos y para los de la costa. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Eso. Bueno, eso es súper importante. Espero que les vaya súper bien, que todo lo que ustedes desean se les cumplan. No hay que ser envidiosos porque eso retorna a uno pilas. Bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decía. Pasar súper bien los doce primeros días del año porque eso se replica en los siguientes doce meses. Yo sí creo en eso. Bueno, yo recibí Pedro Vicente Maldonado junto a mi familia, así que fue muy tranquilo y allá llovió exactamente dos en punto. ¿Acabó las maquetas en regla o no? No, sí, acabamos las maquetas. Ayer estábamos haciendo un montón de unos. Le vi, le vi. Unas cosas de hacer. Ya. Impresionante. Pero bueno, ya presentó ahora, igual le mandaron una corregión. Usted creo que está siguiendo la segunda carrera universitaria con la viola, ¿no? Sería la cuarta, le cuento, Chipi. La cuarta. Qué bárbaro. Bueno, y les cuento que el día de ayer yo sí comí la rosca de reyes y me gané la figurita de porcelana. O sea, que viene a ser el niño Dios. Dios. Es de esta de la guerrera. Ah. Entonces dice. Ya. Que será un rey, que será un rey sin aventuras legendarias. Por eso el rey aventurero no le dice no a ninguna. Esta. Y hace de cada momento una gran hazaña. Así que me voy así. Bien. Este año espero que me vaya súper bien como a Cristiano Ronaldo. Eso. ¿Qué pasa con Cristiano? Impresionante. Es una máquina, pues. La máquina de hacer billetes, ¿no? El minuto, 385 euros. La hora, 23,150 euros. El día, 500,000 euros. El mes, 16,600 euros. El año, 200 millones. Creo que es el segundo 384 dólares. El segundo. Es una. El segundo año, 400 millones. El, 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 o sea. O sea, el acumulativo, ¿no? Por, por cada segundo que, 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 que. Ah, pero segundo. Yo dije desde el minuto. Claro, por eso, por eso le digo, pues. Dijo la Cristian, 184 es por minuto. No, es por segundo, ojo. No, no, no. Por minuto son como 6,000 dólares. Eso junta 220 millones al año. A ver, hagamos la operación. No, porque revisé en dos fuentes y en la otra fuente justo estaba que el segundo era como a sesenta y cinco euros. Pero verá, hagamos los otros. Doscientos millones dividido para trescientos sesenta y cinco días. Dividido para trescientos sesenta y cinco. O sea, ahí al día, ¿cuánto es? Quinientos cuarenta y siete. Mil. Quinientos cuarenta y siete mil. Ya. Claro, está bien, mire, al día, quinientos mil, dice aquí. Ya, entonces eso divida para veinticuatro. La Cristiana razón. Por cada segundo, Cristiano Ronaldo va a ganar seis euros. Seis punto cinco, exactamente. Por cada minuto, trescientos ochenta y seis euros. Sí, tal cual. Por cada hora, veintitrés mil euros. Ciento cincuenta, ja. Por cada día, quinientos cincuenta y cinco mil. Ah, vio. Por cada semana, tres millones y cada mes son dieciséis millones. Oiga, esto es una máquina. O sea, yo digo, versus el resto, quizás muchos digan que el fútbol en este continente no sea muy importante o no, o quieran llegar a hacer esto y por eso tienen estas contrataciones. Pero al momento no es tan importante, no es uno de los referentes. Pero les digo la última de esto. Es lo que están ellos buscando, ser un referente de aquí a diez años. Esa es la idea. Y justamente se hablaba de que Cristiano Ronaldo, porque los jeques que pagan estas cantidades indicaban que él no solo iba a jugar, también iba a ayudar con el tema de las formativas. No sé cómo vaya a ser el trabajo exactamente, pero en algo de eso se va a involucrar. Entonces decían que ellos tenían un retorno económico ya que habían calculado. Entonces quiere decir que es rentable. ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuénteme. Ya se vendieron un millón y medio de camisetas. Y adicional a eso, hace como dos horas fue la presentación de él y fue impresionante. Impresionante. Estuvo un lleno total. Le digo, si las camisetas valen más o menos setenta dólares cada una, usted hace las operaciones. No, ya recuperaron los doscientos millones. Allá hay billete, pues. Ya recuperaron los doscientos millones solo en venta de camisetas. Es una locura lo que genera Cristiano Ronaldo, un jugador que está ahí por algunos contextos. Que en teoría no es el mejor jugador del mundo, pero actualmente es el que mejor gana. Pero saben que yo les quiero preguntar. No están entre los diez mejores del mundo. ¿Cómo es ese tema? No. Ni entre los diez mejores del mundo. Económicamente está asegurando su retiro. Yo creería que se. El Cristiano Ronaldo aseguró su retiro desde hace quinientos años. Sí, pero el que tiene más quiere. Por eso les pregunto. ¿Qué tal es eso de un deportista está ahí por la plata y por la gloria, no? Algunos más por la gloria que por la plata, pero si me vienen a decir que esto es un compadrazgo, están equivocados. No, no. ¿Qué tal eso de cerrar su carrera? Porque el Cristiano Ronaldo ya está en el declive de su carrera y estamos clarísimos. Hay que cerrar listas, claro. ¿Qué tal eso de cerrar la carrera en un fútbol de quinta línea con el fútbol árabe? Claro, en Arabia Saudita. Yo creo que para una persona relativamente normal no estaría mal, pero el ego de Cristiano Ronaldo no le debe dejar dormir, le digo. A eso voy. ¿Por qué Cristiano Ronaldo va a jugar en una liga de quinta línea y se borra de la competencia? Porque no me van a decir que el Al Nasser es una de las potencias del mundo. Ok. ¿Podrá llegar al Mundial de Clubes? No creo que llegue a la final porque Cristiano solo no podrá. No, no ha podido. Exacto, solo no puede. No voy a decir, pero es que va a jugar en la Champions de Asia y va a ser una gran performance de la Champions de Asia, discúlpenme. Además, que en su momento también quiso despuntar y hizo unas contrataciones interesantes, también hay que tomar en cuenta. Allá se fue Andrés Iniesta y sobre Andrés Iniesta tengo los mejores comentarios en su carrera deportiva, campeón del mundo. Ganó todo, se fue a la liga japonesa. Pero, ¿qué tal esa forma de cerrar la carrera en un fútbol de quinta línea? Pelé lo hizo a su momento yéndose a Estados Unidos a cerrar su carrera en el Cosmos. Pero Pelé estaba más allá del bien y del mal ganando tres títulos mundiales. Cristiano Ronaldo ganó todo, batió todo el récord, no es campeón mundial. Pero para mí Cristiano Ronaldo tenía hilo en el carrete al menos para uno o dos años más en la alta competencia. Entiéndase PSG que estuvo interesado a su momento en la alta competencia. En el propio Manchester United dejando de pelearse con el entrenador. Incluso en el Real Madrid que lo recibió unos días. Entonces, a mí sí me genera un poco de bulla como aficionado al fútbol. Les digo que Cristiano Ronaldo vaya a cerrar la carrera, una carrera recontra exitosa. Totalmente. En un fútbol donde no va a competir. Tengo mis teorías, mis teorías. Mis teorías son, bueno, la una que no es teoría y es que Cristiano ya no está entre los quince mejores jugadores del mundo, no entra en esa lista. Hoy por hoy. O ahorita, la fecha de hoy. Segundo, que su forma de ser, su muy sui generis forma de ser, no ayuda a los equipos. Entonces, antes al ser tan bueno, por más egocéntrico que sea. Pero cuando él llegó pidió que sea tratado igual que el resto. Detalle súper importante, ¿no? Ah, bueno, habrá que ver desde lo que Dili ha hecho al hecho hay mucho trecho con Cristiano. Eso sí. Y lo que le voy a decir no es un hate cristiano, no es odiarlo a Cristiano. Es solamente lo que he visto que ha pasado en su carrera. Él en un momento dado podía ser lo vanidoso que sea, pero igual te resolvía partidos. Ahora es todo lo contrario. Ahora es un jugador que si tú lo metes a jugar en un equipo que ya está armadito, te lo desarma. Yo me acuerdo haberlo visto contra Portugal. En vez de haberlo visto en Portugal, en los últimos partidos o quizás en el último partido. En vez de disfrutar ese último partido, en vez de ser parte del equipo. El tipo pasó mal, genio, todo el partido pidiendo la pelota y exigiendo a sus compañeros o jalándole las doblejas a sus compañeros por no pasarle la pelota. Hubo problemas con el entrenador o con este dato. Es que todo el... Verás, para Cristiano... Hubo problemas con el entrenador del United y con el de la selección. Claro, y para Cristiano y su entorno, el hecho de que solamente no lo pongan de titular es generar problema. Cuando el equipo demostró que juega mucho mejor sin él, el error fue haberlo metido. El error fue haberle hecho jugar. Ahora, me parece que para Cristiano y terminar una super carrera como la del de esa manera es un problema, pero es un problema sobre todo psicológico, porque como dice el Chipi, yo creo que Carrete tiene y tiene muchísimo que dar si se da cuenta que no es el protagonista principal de cada equipo al que va. Si él se daría cuenta de un papel secundario, sería un estupendo papel secundario, pero no le gusta jugar ese papel secundario. Tampoco es cualquier jugador, porque si fuera cualquier jugador no tendría este tipo de ofertas. Pero es que, después de todo lo que hizo Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol, yo también entendería por qué quiere tener un rol protagónico. Claro, y lo entiendo. Pero eso es materia para seguirlo conversando, claro. Pero para mí, en serio, como aficionado al fútbol, nunca fui seguidor de Cristiano Ronaldo, lo confieso, soy hincha de Madrid, pero nunca me simpatizó por lo que menciona Arturo. Arturo, tremendo jugador, el tema personal, va muy lejos y seguramente Cristiano Ronaldo ni le va ni le viene que me caiga bien o mal a mí, pero yo creo que un jugador de la historia, del recorrido que tuvo Cristiano Ronaldo, no merecía el final de su carrera en el fútbol árabe. ¡Cáne lo que gane! ¿Por qué no me van a decir Cristiano Ronaldo, pobrecito, quería asegurar su futuro y por eso? Vea, Cristiano Ronaldo tenía ya toda la plata del mundo antes de este contrato. Tiene, tiene. Pero ya les digo, el que tiene más quiere. También es cierto, y para la vanidad de una persona como Cristiano, saber que es el jugador más pagado, mejor pagado de todos los tiempos, es otro récord que él ha roto. Claro, a lo que él dijo, en Europa mi trabajo está hecho, lo gané todo, rompí todos los récords en Europa y quiero romper algunos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único. Así que eso es normal. Este no es el final para mí. La Liga de Arabia Saudita es muy competitiva. Sé que la gente no lo sabe. No me importa lo que la gente diga sobre esta elección. Tomé mi decisión, estoy feliz. Mi familia y yo queremos agradecer todo el apoyo. He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia, pero di mi palabra a Al-Nazar. Estoy seguro que, a ver. Clarito, es clarito. Pero hasta en su forma. Dicen, me resbala lo que usted diga. Pero hasta en su forma, Cristiano. Es un contrato único para un jugador único. Sí, pero hasta en su forma. Bien, claro, o sea, es ajá. En sus formas. Nadie quita de que es creído que el man tiene otra onda. Eso nadie le quita. Y son cosas que a veces pueden molestar. Pero más allá de que nos puedan o no molestar, yo sí te digo una cosa. Viéndolo a Cristiano como está y acuérdense de lo que estoy diciendo ahora. Espero, no sé si espero equivocarme o no, en realidad no me importa si me equivoco. Lo que te digo, no va a ganar nada Cristiano en ese equipo. Eso sí es lógico lo que dices. Es lógico. O sea, va a ser campeón de la Liga Árabe, tranquilo. No lo sé. Sabe que hoy escuchaba a Prensa Argentina, que la Prensa Argentina es como Cristiano Ronaldo, pero del otro lado, ¿no? También se cree en la divina pomada y todo eso. Y está bien. Pero bueno, dicen los argentinos que Cristiano se va a la Liga Árabe porque Messi está a la casa de su récord de goles. Que está, no recuerdo qué récord exactamente. No se lo hubiera. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. No hubiera pensado pensar por ahí. Messi lo puede igualar a Cristiano en 30 goles, decían. Si es que ustedes saben, amigos oyentes, cuál es el récord pendiente, porque acá lo estuve buscando y no lo encontré. ¿Cuál es el récord del que Messi está cerca de Cristiano Ronaldo? Debe ser el de los goles. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Dicen, bueno, en una liga de quinta línea va a meter todos los... Va a meter 20 goles. 20 goles más. 20 goles más, entonces hay Messi que está en la competencia más alta, porque tampoco es que la liga francesa es de altísima competencia, ¿no? El PSG se pasea y eso que perdió con el ENS el fin de semana, ¿no? No estuvo justamente Leo Messi y el PSG perdió frente al ENS 3 a 1, que es el equipo que lo estaba acechando justamente. Así que hay que decir que Cristiano, ¿será que se fue por eso? Yo no creo que tiene Cristiano, no me sorprendería. Se me acaba de pasar por la cabeza y digo mínimo, ¿no? Pero una de las grandes cosas que seguro le duelen a Cristiano es esta discusión que para algunos había. Yo siempre he dicho acá que para mí esa no era discusión. De quién era el mejor, ¿no? Y el único que le quedaba a Cristiano para que no haya discusión, perdón, a Messi, para que no haya discusión era la Copa del Mundo. Y una vez ganada creo que ya para los que existía una discusión al respecto ya no tiene que haber, no tiene sentido. Y esto del mejor jugador igual es temporal, es como que hoy es uno, mañana es otro y así. Sí, 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 pero es como que disputan también un tema del ego muy fuerte. De todas maneras para comparar algo necesitas que sean medianamente parecidos y para mí nunca lo fueron. Para mí siempre Messi fue extraordinariamente superior al resto. Ahora, a Cristiano se podía comparar con el resto de jugadores terrestres. De todas maneras, sí es un análisis el de Cristiano. Yo sí creo que hay algunas afectaciones psicológicas en él después del Mundial. Sí. Después de su bastante mal año. El año discreto en el Manchester United. Exacto, todo suma, todo suma. O sea, acumula. Y además hay esta cláusula. Además de estar en el ojo del huracán de la crítica también creo que influirá, así diga que no. No, no, pero mínimo ya esto le sienta bien. Exacto, así diga que no Cristiano Ronaldo decirle que ya es un ex jugador que está al borde del retiro, que ya ningún equipo lo quiere. Debe ser frustrante, digo, para un jugador que gusta de competir, que no haya tenido ninguna propuesta en concreto de un equipo importante. Seguro. Y que la única propuesta sea millonaria, sea la que sea, en serio, sea la que sea. Una propuesta millonaria, el contrato mejor pagado de la historia. No creo que haya sido la única. Va a ganar seis veces más que la P. La única. No, no. Pero no tuvo ninguna más, concreta al menos. Ninguna más, ni el propio Real Madrid tuvo una propuesta sobre Cristiano Ronaldo. Entonces, digo yo, un jugador con el ego que tiene Cristiano Ronaldo, debe ser frustrante que no tenga ninguna propuesta así. Pero bueno, vemos qué dice la gente de este tema, porque esto está muy hablado. Por favor, 099-577-5442. Nos conectamos con ustedes, les preguntamos qué opinan del tema de Cristiano. Hoy fue presentado con mucha gente. ¿A quién no le gustaría ganar como Cristiano? Estuvo mucha gente en la presentación de Cristiano, ¿no, Cris? Lleno total en el estadio. Veinticinco mil personas, dicen. Espectacular, sí. Pero muy llamativo, ¿no? Un contrato único para un jugador único. Aparte de un show, porque presentaron pirotecnia y hicieron todo. Ahora, solo una cosa. Nos estamos olvidando de la famosa cláusula, ¿no? Que me parece a mí que es inmensamente importante a la hora en la que Cristiano decidió jugar acá. Y es que los mismos dueños del Al Nacer son los dueños del Newcastle. Y el Newcastle, en el caso de clasificar a la Champions League, automáticamente haría que Cristiano salga del Al Nacer para jugar la Champions League con el Newcastle. Eso dice su cláusula. Y está a un partido de estar en zona Champions del Newcastle. Exacto. Entonces, les digo, acá hay una segunda intención. No, también, claro. Acá también hay una segunda intención. Puede que juegue ahí tres meses. ¿Sabe qué? Clasifica el Newcastle y se va a jugar la Champions. Vi un TikTok justamente sobre este tema que luce como una teoría de conspiración, pero ni tan así. Ni tan así, está clarito. Ni tan así. Ojo que Cristiano Ronaldo, bueno, el dueño del Al Nacer es el dueño de las urracas, porque así les dicen al Newcastle, ¿no? Así les dicen al Newcastle. Las urracas. Entonces, y acorde a lo que manifiestan, podría ir a la instancia adhesiva de la Champions, Cristiano es Mr. Champions, el jugador con más goles en la Champions, el jugador que más Champions ha ganado, el jugador que abateó todos los récords en la Champions, Mr. Champions, Cristiano Ronaldo. Totalmente. Y también el Newcastle. Les voy a contar exactamente en dónde está el Newcastle. A ver, invitámonos para que vean. Porque entiendo que está ahí. Vamos a hablar con propiedad. A ver, el Newcastle en este momento está en el tercer lugar de la liga inglesa. Ya ve. Ya. El primero es el Arsenal con cuarenta y cuatro, amplia diferencia sobre el segundo el City, treinta y seis y treinta y cinco el Newcastle. Esto tiende a apretarse en el resto del año porque aún quedan seis meses de competición. Entonces, si es que el Newcastle sigue peleando arriba, podría ser que Cristiano Ronaldo vaya, vuelva a la Premier a defender la camiseta del Newcastle y a ser campeón de la Premier. Podría ser, ¿no? Y claro, y además de jugar su competencia, ¿no? Está, tiene el mismo puntaje el Newcastle que el Manchester United. Ya ve, o sea, están ahí. Y entre la nómina del Newcastle, hoy empató cero cero con el Arsenal, ¿no? Dicho sea de paso. Que está en uno, que está primero. Exactamente. Hoy fue la gran oportunidad de recortarle puntos al Newcastle. Entre los jugadores importantes que tiene el Newcastle, hay nombres como Miguel Almirón, el paraguayo, que es un buen nombre. Bruno Guimaraes, el brasileño, que es otro destacado. Hay muchos jóvenes, me parece. Que eran Trippier, que es el lateral derecho de la selección inglesa, y Nick Pope, que es uno de los mejores porteros del fútbol inglés actualmente. Es un equipo que... Cristiano Ronaldo ahí al lado de Wilson en la delantera. Ningún problema. Otra vez, tendrá Cristiano... Se vuelve equipaz. Pero lo que sí le digo es que Cristiano tendrá que trabajar muchísimo, muchísimo, me parece a mí psicológicamente. Para entender que si juega un rol distinto en los equipos, puede volver a ser un supercrack. Pero tiene que entender que su rol tiene que ser diferente. Exacto. O sea, bueno, yo creo que un supercrack es medio difícil por 38 años, ¿no? Pero si va a este Newcastle, va a ser la estrella máxima del Newcastle. Y adicional a eso, FIFA 23, que es uno de los videojuegos más importantes del fútbol, ya redujo la calificación luego de su contratación con el Názar. Ah, no se creen. Sí, en 90 puntos. Pueden cambiarle la carta para el próximo año. La carta del próximo año sí sería distinta de Cristiano Ronaldo, y esto lo digo porque yo juego al FIFA todos los días. Se lo sabe de mi madre. Claro, entonces, de hecho tengo a Cristiano Ronaldo en mi equipo. ¿Ah, sí? Es mi delantero. Entonces, en este año le bajaron un poco el ritmo. Ya no es el mismo, pero ahí está Cristiano. ¿Messi cómo está? Messi también ha bajado el ritmo. Sí, le ha bajado el ritmo. También bajó el ritmo. Ah. También bajó el ritmo de Messi. Es que ninguno de los dos son jugadores jovencitos. No, no, para nada. El tiempo no pasa en baño. Exacto. Oiga, tenemos un par de mensajes. Acá, buenas noches, entiendo que los dueños del club árabe son dueños del Newcastle, y Cristiano tiene la cláusula que lo pueda llevar a Inglaterra. De nuevo nos dice Renato Donoso. Saludos para Renato y gracias por escucharnos. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero bueno, todo esto lo vamos a seguir conversando después del corte comercial y les invitamos, por supuesto, a jugar y pronosticar en el portal de pronósticos 100% ecuatoriano. Cuando sigue Sportbed, donde la mejor jugada la haces tú, hoy hubo Premier League, empató el Newcastle con el Arsenal, hubo varios partidos importantes del Equabrighton, le metió cuatro al Everton. ¿Y iban a estar de titular en los tres ecuatorianos? En la alineación lo vemos a ver, a Pervis titular, a Sarmiento titular y a Moy titular. Sí, sí, los tres fueron titulares. Bueno, le metieron cuatro al Newcastle, al Everton, perdón. Así que para jugarle al Equabrighton, al Newcastle, al Arsenal, si quieren jugar la liga francesa, la liga española, que ya está reactivada, Messi ya volvió a Francia. Bueno, todo esto lo vamos a jugar y pronosticar en el portal 100% ecuatoriano Sportbed, donde la mejor jugada la haces tú. Vive intensamente tus pronósticos deportivos de este fin de año. Arranca las mejores ligas del mundo en Sportbed.c, la diversión nunca para. Ingresa y regístrate. También disfruta del bono de bienvenida para que sientas lo que es ser un verdadero hincha Sportbed. Descárgate nuestra app y aprovecha de todos los beneficios que tenemos para ti. Porque en Sportbed, la mejor jugada la haces tú. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Quiero ganarlo todo Sportbed. Aportar y ganar Sportbed. Voy a hacer mi jugada Sportbed. En el mejor portal Sportbed. Es rápido y seguro Sportbed. Y fácil de empezar Sportbed. Pronóstica y ganar Sportbed. Vamos, registrate ya Sportbed. La primera página de pronósticos deportivos cien por ciento ecuatoriana. Sportbed. Porque la mejor jugada la haces tú. Ah, no hay nada mejor que estar en casa. Ahora Suzuki tiene casa propia. Dale. Síguenos en Facebook, FB Radio ciento cinco punto siete. En Twitter, FB Radio uno. En Instagram, FB Radio ciento cinco punto siete. El mundo digital es parte de FB Radio ciento cinco punto siete FM. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad, tu mirada, sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Un lucio es grande Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Un lucio es grande Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien a pie te mató Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así, así Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Bueno, regresamos en Parece Broma 18 horas con 36 minutos con Miguel Mateos Esta es la onda musical Me gusta Me gusta Me gusta la música que ha puesto tanto el programa Me gusta, le digo Pero sí, esta canción me encanta ¿Me gusta esta? Le ponen una fiesta, usted se pone a saltar en el coro No tanto como, depende el momento Eleve el porcentaje de energía Porque esta canción en las fiestas retro Espectacular, claro Eso nada, pues Es buena Claro, Miguel Mateos De ley tiene que sonar ¿Qué otra canción tiene Miguel Mateos buena? Tiene varias Y algunas, ¿no? Pero hay uno o dos con esta Que son las que más me gustan Cuando le sueltan en esta parte Sin duda Claro Sin duda Me pongo más eufórico Ya Cuando escuchamos esto Hablando de euforia Eso, cuente ¿Qué mismo se hizo fin de año, vea? Que acá la gente empezó a desaparecer Cuando ya teníamos planes Yo creo que los videos de las viudas buenísimos que han estado aquí Algunas, ¿no? Yo le digo Tenía algunos planes Harto baile A los que tenía que acudir Y no se acuerda qué pasó No se me acuerdo Más vale acordarme Pero Un rato, digamos Que sí Estuvo como que excedido Estuvo borroso lo que hacías Un rato se me excedió el tema Luego ya paré un poco Y de ahí tuve una Digamos Un importante treinta Que terminó el treinta y uno Uno a eso de las cinco de la tarde Que Alguien tenía que irse a alisar Solo he alzado la ceja Y la mirada Profundamente Le he quedado viendo a este chico Y entre mí he pensado Oh Dios Qué grande es No, no Oh Dios ¿Cómo lo logra? Aparte de eso sí ¿Sabes qué? Vi pocas viudas Un agua otra vez A mí sí A mí el frío así tan fuerte Me Te da ganas de irte a la casa Me frustra Me frustra Ese es la plan Me frustra planes Si teníamos planes de hacer algo Por ejemplo Y salió de aquí Está lloviendo Está con mucho frío Hay gente que no tiene problema O sea que dice Ah bueno ya Vamos Yo no, no, no O sea En mi casa hasta que deje de llover Mejor Si sigue así o lloviendo horrible Ni salgo Entonces sí me Sí me cuesta Fulosté chip El treinta ¿Qué pasó? El treinta Aquí hubo festejos en la radio Festejos en la radio El treinta y uno También hubo festejos Aquí en la radio Los haces del deporte Nuestros compañeros Daniel, Cristian y Danilo Acosta Estuvieron celebrando Con el Coco Vargas Que vino también el otro día Bien Con Oscar Fernando Ortiz Aquí celebraron Qué chévere El día viernes También tuvimos festejo Sí, sí, sí Hubo personas que salieron En condiciones lamentables Sí, es verdad Pero eso sí Mención especial Ajá Al departamento de urbanidad Parece broma Impecable el estudio de FBR Bien Como si no hubiese pasado Absolutamente nada Perfecto Yo de eso estoy preocupado Vasos limpios Al cien por ciento El piso barrido y trapeado Bien Las mesas impecables Impecables Los teclados Todo Sí, como si no hubiese pasado Absolutamente nada Como para que vuelvan A prestar la casa Eso Como debe ser Lo estuvimos esperando A nuestro CEO Pensamos que Y no llegó el señor Veir Trajimos de escocés Para él Extrañamos señor Veir Feliz año Porque usted sabe A usted, a su esposita Y a su hija A sus hijos Cualquier guarapo Nos metemos O sea, no tenemos problema Así vía, vía de todo Pero el señor Veir Lluvia El señor Veir es escocés Pues Y trajimos de escocés Para el señor Veir Y no vino Pero bueno Que les ha niñado Igual nos acabamos Le pusimos falta Pero igual nos acabamos En las cosas que pedía el señor Veir Tú como departamento de urbanidad Y buenas costumbres Yo no lo encabecé Ojo, lo encabezaron Carito Esposa de Fito Bien Y el Pancho Ibarra ¿A qué hora? Ah, bien Claro Es que se quedaron hasta el final El Pancho Ibarra es como los japoneses en el estadio Están limpiando todo el rato A donde va Ah, o sea, tiene un tic nervioso Claro, sí, sí No, no, no es tic Pero es un tema de Es una buena costumbre Es una buena costumbre Yo en mi casa soy así Porque no puedo ver acumulado todo un desastre Y mi hija es de las que va caminando Y va botando la balsa, el cartón Entonces no, no puedo Yo tengo problemas con los vasos Limpio cien veces Ah, en el cuarto, en el velador En dos días de sucio, siete vasos No sé por qué Y no sé No sé qué Alguna relación que yo tuve Me acuerdo que uno de los problemas De hecho por los que terminé Fue porque me escondía los vasos Y yo me resentía, ¿no? Y ahora que vivo solo Me doy cuenta Claro, yo también hubiera escondido los vasos Porque eso es que yo Yo, por ejemplo, cada dos días Trato de hacer una lavada general Y una vez a la semana Hago limpieza medio profunda Pero me doy cuenta Que cada dos días El otro día contaba De siete a ocho vasos de ensucio Yo paso en la casa Solamente la hora que me voy a dormir No sé por qué ensucio tantos vasos Pero quería preguntarle al señor Lazo ¿A qué hora fue la que se cerró la puerta de esta radio en aquel momento? Cantina A las nueve de la noche se cerró ya Temprano A las nueve de la noche se cerró ya el kiosco Algunos tenían otros compromisos Acudieron a sus compromisos Otros se fueron directo a sus casas Porque estaban servidos Saludos para Miguel Arauz A propósito de aquello Que nos dice bienvenidos Bienvenidos no es de Miguel Mateo Sino de Miguel Ríos O sea ojo Ojo ese detalle La que pusimos La anterior atado a tu sentimiento Si es una de Si es Si es conocida de Miguel Mateo Le voy a poner para que identifique Cuál es nuevamente Señor Barriga Buena canción Buena canción La que nos sugiere Miguel Así que a las nueve A la casa ¿Y usted a dónde procedió? Yo tenía A ver Nos había invitado Cristian Rodríguez Bueno ya ha midido a la fuerza Nos invitó por insistencia del Cito A que vayamos al cumpleaños de su esposa Pero no pudimos ir Este que era en este retro En el retro Exactamente Pero teníamos 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 Con Con mi novia Una cena Con Con otros amigos Entonces tuvimos que Íbamos a ir primero a eso Y ya nos quedamos ahí Claro Si es difícil a veces Te digo Claro Uno si hace cien mil planes Y termina haciendo otras cosas Algunito Pero si Si a veces es difícil Claro El retro bar es ese que está en la No le haga publicidad No Si Si es Si es Del redondel para bajito Si creo Buenas noches Bienvenidos Y tus rock and roll Por saludar Los aliados De Así que si No conozco Bueno Si bueno Entonces Ahí eso pasó Tranquilos Mesuraditos Sin problemas Bien portados usted Bien portados Ya En general Fito como que Se desmandó un poquito Pero bien Pero en esa fecha Justificado Y ahora seguramente También se está desmandando Fito y está bien Porque está despidiendo A su hermano Que se vuelve a Estados Unidos Del jueves Entonces Si es justo Está muy bien Es justo y necesario A partir de esto Justo yo les propongo Cuáles fueron las promesas De fin de año Que hicieron Yo le digo la mía Porque me acuerdo De justo Lo que usted está hablando La mía es Bajar el consumo Ya No quiero decir cien por ciento Porque eso es mentira Pero si por lo menos Al cincuenta Al cincuenta Desde este fin de semana Vea Máximo Máximo Un día Porque Me he estado excediendo Un día Me he estado excediendo A dos Diciembre para usted Fue medio turbulento Más de Mundial Sí, sí Fue Claro Mundial Es que coincidió Mundial Fiestas de Quito Y navidad Y navidad Fin de año Fue un noviembre Diciembre tremendo Empeñoso Claro Y no solo para nosotros Seguramente ustedes Amigos que nos están Escuchando Se sienten identificados Cuántas reuniones tuvimos Imagínense Todas las semanas Claro Es que además Si no era lo uno O sea Si no era el fútbol Exacto Era la fiesta de Quito Si no era el fútbol Era la navidad Si no Entonces Sí fue Sí fue medio turbulento Turulaco Sí, claro Más fiestas de lo normal Si es cierto Mucho más Mucho más Entonces sí Desde este fin de semana Se aumentó hasta el 19 ¿Eso es su único propósito? No, algunos más Algunos más Se lo digo En A ver si me acuerdo Ya, si se acuerda Uno Bajar el consumo Por lo menos 50% Ya Hacer por lo menos Dos veces a la semana No me quiero mentir Pero sí quiero jugar fútbol Dos veces por semana Dos veces por semana Me voy a dar este mes Para empezar a buscar equipos Ya Para encontrar equipos Juega dos veces por semana Me parece que para Hasta mediados de año Está bien Si se puede subir a tres Chévere Está bien Pero con dos bien O sea, deporte Al Miguel Arauz Dígale Él tiene un montón de De fútbol Pero el problema es que juega En la lejanía Como dice la canción A veces la lejanía Y recién uno puede jugar A las ocho en la noche No ves que uno sale De aquí a las siete y media Entonces de aquí recién Es a ir a jugar La mayoría de gente Juega a las siete en la noche Pero ocho es una buena Así que ojalá Y el otro es No sé bien cómo vamos a hacer Porque esto sí depende De todos Que uno de esos partidos De la semana Sea de pádel Para irnos acá Nomás a las diez de agosto El tercero puede ser O sea, dos de fútbol Y uno de pádel Puedo ir a jugar Chévere Si con eso usted ya Como que se vuelve a ser Amigos de todos los enemigos De todos los enemigos De todos los enemigos Ellos hicieron Que enemigos Yo no Ellos hicieron Que enemigos Yo no Y el último es No sé bien Cómo voy a hacer Porque eso sí Tengo que encontrar La fórmula Y ustedes de hecho Pueden ayudar En este programa Hay que producir más Necesito producir Más capital Bien, acá Acá tiene Ganar más billete Acá tiene el espacio Acá puede ser Dice Miguel Que sábado siete de la mañana Y jueves veinte horas Tiene el fútbol Esa puede ser Sí puede ser Sábado siete AM Y miércoles veinte horas ¿En dónde es el sábado siete AM? Creo que es en En Nanegal Se crea que eso No, no, no Si es en Nanegal Implica que usted el viernes No puede hacer nada Es que Dios se trata Yo el viernes ya Voy a colgar los guantes Pero si es que Cuelga los guantes Está bien Porque ahí sí reduciría El porcentaje Que anda buscando Reducir de consumo Pero usted sabe ¿Qué es lo que pasa? Yo de viernes a sábado Duermo con mis hijos Y además es una buena forma De dejar Justamente Claro, son guaguas Cuando estoy con los guaguas Nunca, nunca me voy a Entonces El problema de dormir Si voy a dormir con los guaguas No puedo llevarles A las siete de la mañana Que van a jugar fútbol Ahí se me complica Pero es de las ocho De la noche de los jueves Está bueno Ese, si me puedo ir anotando Desde este Oye Amarillo dice ¿Cuándo? ¿Dónde? Antes de Tababela Dice que sí Sí, sí puedo El once Once, once Césped natural No, hermoso Sí Puedo ir desde este jueves Yo les cuento Creo que ese es del sábado Cuando es el del jueves Me interesa Oye, tú decías Que eras un jugadorazo ¿De qué juegas? No, sí, sí Sí juega con Arturo Yo digo ¿De qué juegas? Dicen que sí juegas Delantero, volante Diez, por ahí Ya, o sea Ya hace algunas cosas Por ahí, sí Ya, muy bien Muy bien Habrá Habrá, pero Eso sí Le advierto a A Don Miguel Lo que seguro Estoy jugando muy mal Porque me he tocado una pelota En dos meses Y además me he excedido Entonces debo estar Pero de a poquito Sí, de a poquito Claro, eso sí ¿Qué tal su treinta y uno? Cris Acá nos dejó en el pleno programa Mi treinta y uno Sí, les dejé faltando quince minutos Sí, es verdad Faltaban quince Ya para eso quedarse Es que luego Luego la suegra te habla Ya para eso quedarse Es verdad Ya para eso Le decíamos eso De hecho te lo decíamos Quédate, quédate Sí, es verdad Sí, es verdad Pero bueno Todo lo que pude disfrutar En esa hora y media Estuvo perfecto Sí Sí, sí, sí Estuvo perfecto Como que fue suficiente Fui muy bien A ese cafecito Bien Ajá A ver, los propósitos Para año nuevo En mi caso El uno es hacer Cuatro días a la semana deporte Cuatro días, bien En el country Es que tengo el acceso gratis Pues sería una No ocupo nunca Y tengo ahí Es una locura ¿Hasta qué horas Tiene abierto eso? Hasta El área del gimnasio Hasta las diez de la noche Ah, está buena Claro Se sale de aquí, va Claro Me parece Bueno, y también puedo ir Al círculo militar Porque ahí vi que habían Que habían Pilates Igual Un poco de Bueno, ahí de gimnasia Pero en agua Y cosas así Entonces dije Voy a ir a deliviar Porque no he hecho nada de eso Interesante Una completa vaga Hace dos meses acá En dos meses hay que acordarse Chipi de esta conversación A ver, ¿quién ha logrado las metas? He comido He comido en exceso Veo que sí he subido de peso Pero no me queda ya un pantalón Pero claro, bueno De talla seis A seis y medio Porque no he subido un montón Oiga ¿Cuáles son las promesas De fin de año Más berreadas Que todos nos hacemos? Esa, bajar de peso A bajar de peso Porque se supone que diciembre Es el mes donde más comes De todos los que proponen ¿Cuántos lo cumplen? Yo me propuse Tres años y lo cumplí Enero es el mes De mayor venta Para los gimnasios Sí, claro Hoy regresé yo El problema es febrero Porque ya viene carnaval Otra vez ¿O ya arranqué? ¿A qué hora? A las siete de la mañana Estuve hoy ahí No le creo Sí, claro A las siete de la mañana Estuve aquí Y después vine a FB Deportes Sin ningún problema Además es un tema Que te ayuda mucho A producir más en el día Antes por ahí te despertabas A siete y media de la mañana Y venía la radio Y todo eso Pero ahora me despierto A las seis y media Le doy al día Una hora más De producción Digámoslo así Y deporte de siete A ocho y media de la mañana ¿Y deporte en gimnasio? Gimnasio Gimnasio Sí, estoy ahí entrenando Con mi buen amigo Cristian Torres Ahí estamos entrenando Es súper bueno Porque cuando combinas Justamente el cardio Con las pesas Quemas del doble Quemas cuarenta y ocho Plan de alimentación Y todo Vea ¿En serio? Se metió de lleno Sí, claro No, ya Usted venía pronunciándolo Esto he hecho dos veces Y aquí viene la tercera Entonces Sigue un problema ¿Y qué tiempo vuelve? ¿Qué tiempo vuelvo a qué? O sea, deja de hacerlo O lo mantiene O sea, a ver No es que no voy a poder Darme un gusto Si mañana me dicen Vamos a perder un motito Seguramente me voy Pero voy a Devengarlo en el gimnasio O compensarlo No comiendo en otra hora Y todo eso Pero sí Ese es uno de los propósitos Más berreados Sí, más berreados Sin duda es el número uno El bajar de peso Otro propósito berreados Es eso de emprender Y creo que algunos lo hacen Y otros no Quizá por varios recursos No hay las formas ¿No? Usted va a emprender este año Ese es un berreados Ya tiene pero más o menos ¿Por dónde? En lo que yo hago He trabajado muchísimos años En lo que es comercio electrónico Y marketing digital Ya Pero ahora Diciembre es como que Claro, yo salí de la última empresa En noviembre Diciembre como que me echa el relajo Porque dije Diciembre mes de fiestas Y ahorita me tomo unas vacaciones Y en enero empiezo Entonces Voy a armar algo Así que si es que alguien quiere entrar De socio, pilas Bien Me parece interesante Es súper interesante Podríamos conversarlo Sí, sí Yo quiero esto Y tengo ahorita como que El día para hacerlo Y tarde ya Ni me cago Oye, podríamos conversarlo En ese plan de no De Bueno, de ver también ¿No? Quiero ver cómo Nos va Pero la idea es justo Armar súper bien la estructura Y lanzarnos con todo ¿Qué otro propósito? Se anima de una A ver Es berreado A ver, es este del peso El hacer deporte El hacer deporte Deporte, claro Pero va de la mano Puede estar relacionado con el peso ¿Qué otro puede ser? No sé cuál Propósito Dejar los vicios Dejar de fumar Dejar los vicios ¿Cuánto les dura a los que fuman como chinos? Dicen que es difícil A los que fuman como chinos Yo no tengo esa costumbre Yo no fumo Yo tampoco fumo No, no, no No tengo ese vicio Pero dicen que es más difícil Dicen que es la droga más difícil de dejar Que es más difícil de dejar Que las drogas duras De dejar de fumar Impresionante Imagínense eso Y es que el problema de los fumadores Es que es una droga de todos los días Claro O sea, es un consumo diario Exacto Mientras que los otros son eventuales Son eventuales, sí O sociales O sociales, exacto Bueno, por eso es una droga también Atrás de las fiestas O sea, solapada por una fiesta También Claro, por supuesto Está difícil Saludos para Diego Paredes Que nos describe Que está escuchándonos Pasando el páramo en el Cotopaxi En internet Viene desde Loja Escuchando FB Deportes Y ya está en parece broma Vea, Diego Paredes Ya está en Cotopaxi Así que saludos Ya está cerca Ya me imagino a barriga saltando Con esa canción Moviendo la cabeza de un lado al otro Vea, con la de Miguel Mateo Bien Así mismo El propósito berreado Beber tres veces al año Cumpleaños, día de la madre Y cada que se ofrezca Esa tercera vez Esa tercera vez me gusta ¿Sabe cuál es el otro propósito? ¿Cuál? Encontrar pareja Ese es uno Ese es uno que muchos se han trazado Ese es un propósito que Están desesperados Que casi todo Yo no sé ¿Por qué se pone ese propósito? Bueno, pero llega Llega cierta Cierta edad En la que dices Como que ya tengo que asentar cabeza ¿Por qué? No, no ¿Y cuándo voy a tener hijos? ¿Saben preguntar? ¿Y cuándo voy a tener hijos? O voy a tener hijos Y hacerse cargo de entrenados Y en lugar de papá Me van a decir abuelito O sea Claro Los detalles son importantes Es que Bueno, pero sí Hay un montón de motivos Por los que la gente Sí Al final del año Buscar pareja Busca, dice Quiero terminar el siguiente Otros que están Con pareja Otros que están ya en matrimonio En relación estable O tener eso Acercarme más a mi pareja Resolver los problemas matrimoniales Eso, claro Serán, ¿no? Claro, resolver los problemas matrimoniales Y los otros serán también Poder divorciarme ¿Sabe cuál? Ahorrar más billetes Ahorrar Ese es otro propósito berreadísimo Ahorrar Ahorrar es importante Yo tengo una cultura de ahorro brutal Usted es buenaza para eso Sí, sí me ha contado Sí, súper bueno Buenaza Yo, literal, el 10% Literal Como el diezmo Como el diezmo Literal Literal Si por eso tengo para invertir Pues no estoy diciendo Bien Ya ves Excelente Entonces Ahorrar, ¿no? Propósitos Que la gente más pide Invertir Invertir algo Pero es que a veces la gente no tiene Es que ahorita la gente Se está lanzando mucho El tema de trading Claro Ese tema Que ya venía de moda Hace unos cuatro o cinco años Ahora cada vez es más fuerte, ¿no? Ya Puede ser Puede ser Pero también no es que sea fácil Que va de la mano con las tradiciones de fin de año que hablábamos la semana pasada Viajar más Sí También es otro propósito Berreado de mucha gente Tener un buen viajecito al año Por eso quiero como que independizarme O sea, es como que no depender Se va a separar De una empresa Ah Voy a viajar con él Y quiero independizarme Voy a viajar con él Como mi mayor A ver, yo le cuento Quiero independizarme Hable serio ¿Qué entiende con eso? No sea mala Hable serio Laboralmente, pues Eso es el colmo aquí Quiero independizarme No, pues Quiere viajar con Se desprende Obvio Claro, obvio Para poder irme más veces Por ejemplo, yo veo las esposas de algunos oficiales Todos los cursos se van con ellos Otros lados Y yo Ve trabajando No puedo, no puedo Nunca me he ido No le creo Nunca me he ido ¿Y él puede llevar? O sea Se puede No, no, no O sea, tú puedes llegar Pero puede ir, pues O sea Claro, tú puedes llegar Y te ahorras algunas cosas Porque podría ser compartido el tema O sea, de hecho Es un colo gasto O sea, no le han invitado Pero tampoco le han dicho que no vaya Tampoco le han desinvitado Exacto No, y como estaba con el problema De la visa americana Ya lo arregló Ya lo arreglé Solventado el tema Exacto Estamos solventando Entonces va a viajar usted este año bastante Obvio, obvio Esa es la idea Por eso quiero invertir Ese es otro propósito Viajar más Viajar es otro propósito Viajar, ahorrar, conseguir pareja ¿Hay gente que se propone tener un hijo en el año? Claro Yo creo que sí Claro Yo creo que sí Habrá Hay muchas parejas que no pueden tener hijos Que les cuesta Que les cuesta Seguramente habrá Ahora les digo Ese pensarán bien, ¿no? Harán bien pensando Harán números Harán números Y sobre todo Vean cómo está el rancho en el que vivimos Oirra, vea Vea el rancho en el que vivimos Yo no sé para Oirra No sé cuánto más de Yo le digo Yo jamás podría estar arrepentido Por eso usted Pero sí paso nervioso De cada cosa que pasa en el mundo O sea Me pongo más nervioso Y ahora De costumbre Exacto Y ahora qué va a pasar Si viene otro paro, por ejemplo Y el paro acá Exacto Entonces sí te genera Un montón de Vease a uno que es soltero Y no tiene hijos Le preocupa Imagínense Los que tienen que cubrir Otras vidas, ¿no? Sí Totalmente Yo digo Vivía tranquila Cuando era la escuela El colegio Al fin y al cabo Llega una edad En la que tú les vistes Como te gustan Luego ellos toman Su propia decisión Ya no les gusta Esa camisa Esa blusa Todo un relajo Ya escogen ellos mismos Su ropa Y ya te toca gastar más Luego viene el colegio Doble inversión Porque ya no les gusta Que les mandes la lonchera Sino que les des en plata Luego viene la universidad Fregado Porque te cuesta En cuatro meses Quince días Que te dicen El semestre Ajá Claro Cuatro veces más De lo que pagabas En el colegio Entonces estás jodido Exacto Bravo Por eso es que la crisis Quiere independizarse Y le digo Independizarme laboralmente Pero Ya entiendo Ya Dios Ahora entendí todo Ahora entendí Oiga Otro propósito Acá estoy viendo Una lista de propósitos Que han subido en internet Hay gente que si se propone Leer más libros Es buena El año pasado Yo me lo propuse Y no lo cumplí Leí creo que tres Te mejora la dicción Quería leer como doce Pero leí tres, cuatro El año pasado Te mejora la escritura Claro Tienes menos falta Y para nosotros Que somos periodistas O que hacemos comunicación Es indispensable Leer O sea A ver No digo que no leo Leo Y leo bastante Paso leyendo noticias Todo el día Mi vida es leer noticias Producir noticias Ese es mi trabajo Totalmente Pero leer libros Concretamente Tengo ahí un par de pendientes Me repetí el año pasado El libro de Diego Maradona Yo soy el diez Ah Ese me repetí Tengo el libro Pero ya sabe que el libro Libros no se prestan Yo a mi hija le dije Que todas las noches Vamos a leer libros De independencia financiera Las fábulas de Sopo Educación financiera Educación financiera Te juro ¿Ese? Te juro Ese es un propósito Y justo compré recién Anteayer Compré un libro El primero De educación financiera Dije ya vamos a empezar Está bueno para dormir Previo a dormir Una horita Una horita Una horita Está bueno para quedarse Ahí medio ronco No sabe que le puede cambiar La forma en la que mueve Sus finanzas ¿Le puede cambiar todos? Todo Por supuesto ¿Sabe que ahora Ahora que recuerdo El año pasado Me repetí algunos libros Fue un año de repetición La tregua de Mario Benedetti Volví a leerlo El año pasado Un libro espectacular ¿Quiénes lo han leído? Entenderán Pero sí Leer más es un propósito Berreado Que llega hasta la primera Semana del año Te compraste un libro Y ahí botaste Pasa Yo tengo ahí una Apilados unos tres o cuatro Que quiero leer Yo la verdad El que no he podido leer Porque me parece demasiado aburrido ¿Cuál? Es el de cómo surgió El tema de la varicela Ya Me regalaron ese libro Pero está tan grande Y tan solo letras No, no Ya me aburrí O sea No, si se aburre No hay que leer esos libros Que sea algo aburrido Sí, ya me aburrí Vea Propósito de fin de año De inicio de año Salir de mi zona de confort Dice acá Y eso sí tiene un cliché ahí Eso es Eso es emprendimiento Pero ¿sabes qué? No es malo salir de la zona de confort Hay veces que caemos De un momento de De relajación total Y eso nos hace perder Enfrente de muchas cosas ¿No? Sí Salir de la zona de confort ¿Cómo no? Puede pasar Pierdes el rumbo De hacia dónde te diriges Tu objetivo Eso Pues hay que encaminar Habría que Si es que ustedes Tienen más propósitos Berreados Que más de esos Que se caen En la primera semana Escríbanos 099-577-5442 Y de los que se De los que prometen Prometen y se cumplen También mándenos 099-577-5442 099-577-5442 Vamos al Tacano ¿Les parece? Vamos Ya que estamos En estas Vamos al Tacano Por favor Qué delicia Está en la Almagro y Wimper Y también en la República de El Salvador Y Suecia Espectacular Una delicia ¿Qué nos podemos comer Para este inicio del año? Un burrito ahogado Es gigante El burrito ahogado Delicioso Yo siempre Siempre le voy a decir Que unas buenas tostadas Unas buenas tostadas Siempre unas buenas tostadas Puede ser para esta noche Unas quesadillas Qué rico Espectacular La comida mexicana Es diez de diez Unos taquitos de pastor ¿Qué opinan? Bien Para los que estamos En el ejercicio Unos taquitos Con pollo Eso Con verduritas Con pollo También para los light Vea Y nos tomamos una chamollada O una michelada Si está en ejercicio Si está en ejercicio Tómese una limonadita Sin azúcar Muy bien Así que bueno Nos vamos al TAC&Roll Y no se olviden Que si dicen que escucharon En FB Radio FB Radio Bien Ustedes estarán Haciéndose acreedores A una orden de Totopos Así que Grateche Grateche A vaca como te gusta A vaca como te encanta Un guacamole Toto de gallo Qué rico Así que Vamos al TAC&Roll Espectacular Y ojo No solamente pueden ir Sino también pedir En las aplicaciones Por ejemplo Abren ahí Una de las aplicaciones Ahora que son tan famosas Piden un burro Están escuchando Parece broma Dicen Qué rico Lo que promocionan Vaya a la aplicación Pida al TAC&Roll Siempre y cuando esté Cerca de la zona Acá no estamos En el Instituto En Belisario Quevedo En el Batán Bueno Por ahí lo puede pedir Vamos al TAC&Roll En algún lugar De un gran país Olvidaron construir Un hogar Donde no queme el sol Y al naver No haya que morir En FB Radio Iniciamos pausa comercial La TAC&Roll Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio y condenado Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero este rito plato Es un alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre estaremos en tu voz No seas No seas tan cruel No seas tan cruel No tenemos dónde ir Somos todo un área desplazada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos ser? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel ¿Qué mejor que iniciar el año escuchando al gran Gustavo Adrián Ceratia? Canción Sasa Soda Estéreo, prófugos Me sorprende cuando me mandan todos los libros para leer este año Pero totalmente sellados Porque ni siquiera creo que le han abierto Y creo que son los del año anterior que están listos para estar Esa foto que nos manda Miguel lo parece que ha tomado en la librería Oiga, pero a ver, todos O en esas librerías que venden de segunda mano Sobre la cama me parece que están El método Bausa Bueno Troif catorce Peckerman Peckerman Peregrini El método Peckerman Mente millonaria Tripa Mystic es del Vea, y no le falta lo romántico Lo romántico calle y poché Bien ¿Todos estos leyó este año? No, que va a leer el propósito ¿Cómo pensar como Einstein? Ahí estoy viendo, justo se me estaba viendo ahorita Esa es buena, vea, recomendar un librito para este año Empiece con uno Empiece con uno Yo creo que entre, yo he de tener unos diez libros también Pero es que yo me doy la vuelta a unos libros de Esos que te hacen soñar de parapsicología y eso Ah, Dios Vea, sabe, un año solamente leí novelas narco o historias de los narcos Yo me sé de memoria la historia de los narcos colombianos y mexicanos Pero de cabo a rabo, como quien dice Es un año Otro año me interesé mucho en la política argentina, por ejemplo Leí tres libros de Jorge Lanata y el libro de Cristina Kirchner Ah, que bueno, hizo una contra bien O sea, para aprender a hacer cositas raras es bueno el de Cristina ¿En serio? Claro, es bueno Lanata no es ningún santo, ¿no? Tampoco es un santo, pero me creo más que Cristina Eso sí Eso sí Y leí mucho de fútbol El famoso libro de Pep Guardiola Que todo el mundo lo ha leído No es muy difícil ese libro No, 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 es interesante Es que te engancha Tiene un buen enganche Sí Claro, también lo leí Yo leo uno de, estoy leyendo de Jaime Durán Barba Ese bueno Ese bueno Bueno, Jaime Durán, para quien no sepa Es quizás el mejor estratega de campaña de Latinoamérica Y es ecuatoriano Y el hombre tiene unos tres libros Estoy leyendo El primero El primero Que la verdad está muy interesante Sino que no nos damos tiempo Claro Es complicado el tiempo Hay que dejar el celular a un lado Sí Yo tengo un gran problema con el celular Es que no hay como leer en el celular No Es difícil, te distraes demasiado Y en la computadora es la misma historia Audio libro entonces pues Es que ahí no te queda Un poquito más Pero ahí no te queda, digo La cosa del libro es que lo leas A mí me gusta mucho del impreso, la verdad Me parece ¿Sabe qué? Me engancha más ¿Qué libro también leí? ¿Cuál? Me parece que fue hace dos años Compré un manual de transmisiones deportivas Escrito por Fabián Godoy Son libros que ya uno va aprendiendo además No, y en ese libro de transmisiones deportivas aprendí un montón Me ayudó muchísimo O sea, para la profesión Entonces, bueno, vea Interesante En definitiva, el mensaje es Lea más Sí Lea más Eso sería ideal Eso sería ideal Que difícil que es Sí, que difícil Porque tiene La lectura tiene muchas competencias Es decir Tienes la competencia del celular Tienes la competencia del guagua Tienes la competencia del De la tele Tienes la competencia de la peli Tremendo mensaje que nos envía Diego Paredes Vea Increíble Como ni uno, vea Ni el patito lea Ahí sí, ni el patito lea Saludos a Diego Paredes Algunos sí El patito lea ¿Cómo era? El terruño Nacholé Nacholé El terruño Ni ese creo que debe haberle ido Ni ese El famoso terruño Hay que decir Te darles de guaguas además De los niños Es difícil Es súper difícil Oiga Dice Diego Paredes Que tener guaguas Es complicado Pero por supuesto Es jodido eso Quieren los converse De la Kimberly Loaiza Ah, ya Ciento veinte dólares Quieren los de Air Jordan Ciento ochenta Y ya no quieren ponerse los del P Y les dice Ajá Y peor los del centro Olvídate Claro Claro Y es que a veces uno también Ha sido así Claro O sea Es que bueno Uno como muchacho También quiere vestirse bien En esa época Que estás entre los doce Y dieciocho años Que quieres sorprender Que además tienen tus amigos Y que más tampoco Y nunca falta Nunca falta la niñadita del grupo Ve me compré Que estoy con mi Mi hija es media rockera Bien Pero oye Bad Bunny y Anuel Ah Anuel y Bad Bunny Ajá Oye Para que vean Tiene un mix Pero se viste rockera Pero yo veo otros guaguas Están con las nuevas tendencias Las nuevas tendencias De esto del K-pop El K-pop Por ejemplo Los coreanos Son igual de caras Las tendencias nuevas Vean Súper caras Ay Dios mío Oiga A propósito de tendencias Hoy en horas de la mañana Entrevistamos a Esteban Paz Acá en FB Radio Cuéntenos Algo está viendo Y Esteban Paz Nos contó Que se fue a Catar A ver al Mundial Ecuador Lógicamente Ah ya Pero que en Catar Conversó con el presidente Del Xolos de Tijuana Para traerlo a Renato Ibarra Ah ahí fue la conexión Ahí comenzaron las conversaciones Primero Primero Esteban Paz dialogó Bueno Luis Ubeldía Le pidió a Esteban Paz Esteban ¿Cómo pedir a un jugador Ubeldía? Y mira Esteban Y este Loco Lo quiero en el equipo Renato Ibarra Y Esteban no dirá Pero en ese puesto Ya le tienes a Como extremo derecho No había mucho en Liga Se fue Michael Lollos Se va Ángel González Y no tenía mayor Espacio Más o menos Tenía mayores opciones En ese espacio Entonces Para mí era indispensable Que Liga traiga un Jugador por derecha Sea carrilero O sea extremo Ya perfecto Y Liga creo que termina Cumpliéndolo Trayéndola a Renato Ibarra Entonces la historia Nace en que sube el día Y lo pide a Renato Ibarra Y Esteban dice Chuta Pero Esteban Pero Luis Luis Déjate de cosas Es que Renato Está en México Y cuánto ganará De ser difícil traerle Vamos a analizar Dice Esteban Paz Bueno Ya En el vamos a analizar Se contacta Esteban Paz Con Renato Ibarra Y dice Que a Renato Ibarra Le interesó el proyecto Deportivo No le disgustó Pero que quería ganar tanto De frentazo Y los números ahí No Difíciles Entonces Digo Esteban Voy a conversar con El club dueño de su pase De sus derechos económicos Con el Xolos En Catar Dice Esteban Paz Que se encuentra con el presidente De Xolos de Tijuana Conversa ¿Nos pueden ceder a Renato? Sí Sería bueno Perfecto Hay acuerdo con nosotros Arregla con él Ya Liga Se desprende Ojo Todavía no se desprende Al cien por ciento Pero es un hecho Que Liga Va a liberar la nómina Con la salida de Ángel González Y de Lucas Gamba Ajá Entonces como se van Ángel González y Lucas Gamba Queda ese Liga ya tiene Más liquidez Como para Pagarle a Renato Entonces es ahí Que Liga dice Renato Estamos listos ¿Quieres? Renato Ok Firmamos Con su empresario Carlos Castillo Listo En pleno treinta y uno De diciembre Liga estuvo En condiciones De confirmar La contratación De Renato Ibarra Oye y a Renato Lo había buscado Melec Estuvo cerca Barcelona Y Aucas también Estuvo cerca Melec me parece Ojo que Renato Ibarra A ver No es el No es el Renato Ibarra De hace cinco años Pero no deja de ser Un gran refuerzo Hay que ponerlo bien Es un gran jugador Es un gran jugador Renato Ibarra Es un muy buen refuerzo El que termina Trayendo Liga Y además que Vemos que la dirigencia Del equipo universitario Está haciendo un esfuerzo Enorme para armar Un gran equipo Sí Hoy por hoy Liga es el equipo Mejor armado Del balón pico Sin duda Me parece que ahorita No Ahora si no hay objeción Liga A ver En el arco Lo tiene Lo único que espero Es que O sea Lo hagan súper bien Y de una forma Tan planificada Para que no les vuelva a suceder Lo que pasó en el dos mil Exacto Esos son detalles Súper importantes Igual se armaron bien Con las contrataciones Que ha hecho Liga Hoy por hoy El hinche se ilusiona Se motiva Ahora si toca ir al Exacto Ojo No se descarta Que lleguen más refuerzos Y eso te iba a preguntar Le preguntamos a Esteban Y nos dijo Bueno El tema Le preguntamos Concretamente El tema delantero Nos dijo Según Luis El tema de la delantera Está cubierto Con Juan Luis Danangono Con Ting Angulo Y con Lisandro El Sugaray Con los tres Pero No descartamos nada Porque el libro de pases Todavía no se cierra Entonces Hay opciones Que estamos contemplando No solo en la delantera Sino en varios puestos Entonces No cerramos la posibilidad De ningún refuerzo más Yo sigo creyendo Relato es un gran refuerzo Pero sigo creyendo Que a Liga le falta Ese refuerzo Que te llena el estadio Le falta ese jugador distinto No voy a poner nombres Porque va a decir Ah es que te acuerdas Es que te acuerdas de tal Y no cierras del ciclo Que el Vielder Que el Barcos Que dice que Un jugador que sea Re contra Atractivo para la afición Pero Vemos que la gestión Y el trabajo realizado Hasta el momento Ha sido bastante bueno No muy bien Para para además Viendo cómo están las cosas ¿No? Porque seguimos nosotros En crisis Sigue el Ecuador Complicado Los equipos Se nota Entonces se ve Que Liga está haciendo Un esfuerzo importantísimo ¿Sabe cuál es una buena noticia Para el hincha de Liga? ¿Cuál? Que el pasivo de Liga Ha bajado en este año Eso también leí Esteban Paz Redujo Con Isaac Álvarez Redujeron el pasivo de Liga Es decir Való la pena El esfuerzo De los dos años anteriores Valió la pena De bajar las cuentas El bajar los gastos El buscar más ingresos Y ganó quien tenía que ganar también Ese detalle es súper importante Esa pregunta Me la guardé Para para hacerla En cierto tramo De la de la entrevista Porque ya preguntó Fernando sobre El armaje Michael sobre el delantero Y todo eso Yo decía No quiero perder la oportunidad Porque les cuento La semana pasada Convertí Convertí en interno Con Esteban Paz Porque Lo que El ejercicio periodístico Nos obliga A contrastar los datos Y si alguien no Contrasta un dato Otra persona Tiene que ayudarle Entonces Entonces conversé Con Conversé con Con Esteban Paz La semana pasada Porque se trató De instalar En la discusión Un hombre Que No tenía Ni pies Ni cabeza El nombre de Pomelo Vera Entonces Ese mismo día Terminamos Desmintiéndolo Porque no es un jugador Que estaba en el interés De la liga Y ese día Conversé con Esteban Y me quedé Conversando largo Sobre el tema Electoral en liga Sobre esa tensión Que vivimos Que vivimos Se acuerdan Que cubrimos Del debate Que estuvimos ahí Que Isaac Álvarez Que Diego Jaramillo Con Patricio Torres Que lo de Patricio Coronel Bueno Esteban Paz dijo Que sucedió Lo lógico Con la victoria De Isaac Álvarez Y que ahora Si habrá Un trabajo Cercano De la comisión De fútbol Con los socios De liga A los socios A los socios No les ha costado Un dólar El equipo de fútbol Dijo Esteban Paz Hoy A los socios De liga No les costó Un dólar Ni les ha costado Un dólar El equipo de fútbol De liga Y además Las deudas Que tiene el equipo De fútbol No son del club Liga Deportivo Universitario Si no son De Esteban Paz Y de Isaac Álvarez A nuestro nombre Porque nosotros Hemos sido los garantes Cuando tenemos Que pedir financiamiento Dijo eso Esteban Paz De acá Eso es importante Que la gente sepa Claro A veces que Claro Uno dice Es mi club Y la cosa Pero bueno Y cuánto pusiste Exacto Y no te costó nada Entonces ¿Se acuerdan Que hubo tensión Dimes y diretes Que queremos cuentas claras Vociferaba la lista De Diego Jaramillo ¿No? Claro Pero prácticamente Eran Cuentas Y hoy Esteban Paz Fue lapidario En eso Hoy Esteban Paz Fue lapidario En eso Dijo Hubo mucha hipocresía En la campaña De gente Que formó parte De una lista Y que pedía cuentas claras ¿Qué más cuentas claras Piden Si firmaron los balances De liga Dieciocho años Refiriéndose a Patricio Torres Claro Oiga Es un tema Ya lapidario O sea Es un tema lapidario Ya en ese sentido Nunca puso Ni un centavo Dijo Dijo Esteban Paz No dijo el nombre Pero nosotros abstraemos Que fue contra Patricio Torres No puso ni un centavo Nunca gestionó La contratación De un jugador Jamás trajo un auspiciante Solo cobró su sueldo Es duro eso Durísimo Es durísimo Durísimo Claro Entonces miren ustedes ¿Qué les parece Toda la carne Que sacamos De este diálogo Que tuvimos con este Ampaz de horas de la mañana Fuertísimo Imagínese Imagínese Durísimo Y mañana la rueda de prensa De la AFE Mañana la rueda de prensa De la AFE Eso va a estar grado también Pero no Yo creo que no Paro no hay Definitivamente Me parece que tampoco Es mi percepción Se busca No sé si eso se busca Pero habrá que ver Con qué tono Está Carlos Tenorio Creo que eso será importante Sabe que la La asociación de futbolistas Del Ecuador Es un gremio Con Es tan raro A ver Lo digo con todo el respeto Y no con afán de destruir Y ojalá que se mejore Con poca reputación Y con poco respeto Sí Porque hacen lo que quieren Con la AFE Es que no son unidos aparte Exacto Y ha sido Y han tenido Muchas pugnas internas Y las paralizaciones Han quedado en buenas intenciones Y nada más Entonces Carlos Tenorio Tiene una obligación De darle a la AFE Más reputación Y más respeto En ese sentido Están muy molestos Por el tema Del aumento Del cupo de extranjeros Claro De los ocho extranjeros Están bravísimos Ahora bravísimos ¿Son quiénes, Chipi? Los Los O sea, la afectación Al jugador nacional Pero la asociación Pero ¿Cuántos? Es que el Chipi Hace un rato decía Hace un segundo Ellos se reúnen Se reúnen Básicamente los capitanes No sé cuánto representa eso Quisiera saber Si realmente Tiene una representatividad importante Porque ojo Carlos Tenorio Ganó la elección Me parece que con catorce Quince votos De un universo gigantesco De jugadores ecuatorianos Entonces Por ahí hay que empezar Allá iba yo Por ahí hay que empezar ¿Cuál es el respaldo Que necesariamente Tiene esta asociación? Exacto Exacto Es decir, si ellos decían Ya saben que nos paramos Pero ¿Cuántos de los jugadores De los No sé Dos mil jugadores Ecuatorianos profesionales Estarán de acuerdo Con eso? Ojo El objetivo Según Liga Prom De haber avalado Este tema De la contratación De ocho jugadores Es Reducir Los costos De los jugadores ecuatorianos Y también es el problema Que no se los puede naturalizar A los extranjeros Y dice Carlos Tenorio Este tema es importante Carlos Tenorio ha dicho En algunas entrevistas Ojalá podamos tenerlo Acá en FB Radio Mañana seguramente Escucharemos Su red de prensa Carlos Tenorio dice Que no hay tal Con el tema De que son más costosos Los ecuatorianos Que los extranjeros Ah, tiene ya Ok Que no hay tal Que no hay tal Entonces habría que escuchar Cuáles son los argumentos De la AFE Para estar en contra De esta decisión Toda verdad Tiene tres partes La verdad de uno Del otro Y la realidad Y la verdadera Y la verdadera verdad Y la que tenemos Que contrastar cada uno Oye, a ver Y tú me contabas Esto me parece interesante ¿Cómo funciona la AFE? ¿Se reúnen entre capitanes Para tomar decisiones De los, no sé Cuarenta equipos profesionales De ecuatoria? ¿Cuántos equipos profesionales Hay en Ecuador? Sí, pero también tome en cuenta ¿Cuántos capitanes Son extranjeros? Por ejemplo Detalle importante Importante Y además Si es que El capitán Digo Y perdón por No quiero que suene A menosprecio De un equipo Pero no sé Si el capitán De Liga Barcelona Melego Independiente Tenga el mismo Poder de voto Que un equipo De tercera división Que el capitán Del equipo De tercera división No sé cómo funciona eso Ahí sí En esas asambleas grandes Y ese tipo de cosas ¿Cómo funciona? No lo sé Tal vez el chipi De la AFE La verdad Yo tengo pocas luces De cómo funciona la AFE No es muy Claro, no es un tema Muy claro O sea, no es que nos han contado No es que hay una página web En donde veamos un organigrama Por ejemplo De cómo está trabajando la AFE Exacto, no Pues creo que le falta Un poco más de institucionalidad Y esto que se entienda Como una crítica constructiva Por favor No estamos aquí destruyendo Diciéndoles la AFE Vale No No Estamos diciendo para que Pero además A mí me parece Bueno que exista Exacto Es muy bueno que exista Está bien que se cuiden Sus intereses Pero ¿Cuáles son las reglas Del juego de la AFE? No lo sé Tal vez es mi culpa Por no ponerme a investigar O está difícil encontrar Esa es la otra Habrá que traer a Carlos Tenorio Algún rato Y que nos cuente todo eso Y mañana Sin ofenderse Mañana también que cuente Ahí en la rueda de prensa Dice acá Edison Un abrazo Hola Chipi Lindo programa Pero hablarán de todos los equipos No solo de Liga Saludos a la bella señorita del panel Un abrazo Edison Aucas campeón Hola Edison Un abrazo también A propósito de Aucas Ojo el armaje del campeón ecuatoriano Deja mucho que decir Difícil la competición internacional para ellos Deja mucho que decir Ojo flojo Oiga se fue Víctor Figueroa Se fue Richard Mina Se fue Ricardo Adé Dicen que podría irse Le desarmaron Johnny Quiñones Eso pasa con este tipo de equipos Como quedan campeones Se desarman Porque no tienen la El músculo económico Para sostener a jugadores Pero Aucas creo que si tiene el músculo económico Es una Es un importante grupo El de Danny Walker Y además le ingresó mucha plata Por el tema de la Libertadores Y por la taquilla de la final Entonces creo que O sea uno debería creer Que podía sostener Al menos a sus Aucas Aucas Renovó a Luis Cangá Renovó a Damián Frascarelli Luis Cangá que por cierto Estuvo bastante bien En el equipo En el equipo oriental Le fue bastante bien Se complementó muy bien Con Con Ricardo Adé Con Richard Mina Con Caín Farah Que también se fue Caín Farah Del equipo oriental Se fue Víctor Figueroa Sumaron a Jordan Rezabala En el cuadro Ese quizás es el jugador Que más me gusta Es buen jugador Pero no deja de ser Una apuesta Futuro todavía Entonces por eso digo Aucas quizás Debe Incorporar Refuerzos Ha sumado nombres Pero todavía no hay Un refuerzo en Aucas Jugador que cambie El panorama Que se quede El polaco Fiedrizewski Sería una gran noticia Tiene contrato en Aucas Hasta cierre de este año Pero decían que tiene Mercado a nivel internacional Y que podrían venderlo Y que se podría Y que se podría vender El polaco Fiedrizewski Así va el armaje de Aucas El Nachito por ejemplo Va a jugar la noche blanca Confirmado Lindo partido Confirmado Liga nacional En la noche blanca ¿Qué fecha se hacen? El 28 de enero No quiero predisponer Pero en las Pero en los partidos De ese estilo nacional Siempre le complica a liga Inauguración de marcador Tenga Inauguración de estadio Tenga Inicio de año Tenga Es el momento de mostrarse Pues ellos van y sacan Todo lo que tienen Además que van a ir Muy motivados Los jugadores del nacional La ciudad le ha hecho Un par de refuerzos Por ejemplo Lo regresó a Bayron Palacios Delantero que estuvo En la serie B con nacional Y que le fue bien Ahora regresa nacional Regresa Manuel Valda Que estuvo en nacional Un zurdo interesante Manuel Valda Buen jugador Pero que también era irregular Inconstante ¿En dónde estaba Manuel Valda? En Guayaquil City Estuvo este último año A mí me gustaba mucho Buen jugador Hace unos dos años Buen jugador Es buen jugador Ojalá que recupere su nivel Y me parece que era inocentada Pero vi a varios periodistas En el Twitter Escribiendo que el nacional Lo buscaba a Michael Estrada Todo lo que pasó El 28 fue inocentado No crea eso ya Fue en esos días El 28 Nos quisieron mentir Con lo de Pomelo A ver Ahí mismo nos desmentieron Y además, claro Claro Vamos a ver Y después No sé No sé si sea cierto Eso de Michael Estrada Pero bueno Veo que los equipos Están reforzando bien Emelec, por ejemplo Lo trajo a miles bolaños Es un buen nombre Importante Napa, el joven Es un buen jugador Donde veo que No están reforzándose muy bien No están sumando buenos nombres Es en Barcelona Y hay muchas críticas De parte del presidente De parte de los hinchas Para el presidente Alfaro Morel Que se está priorizando demasiado El famoso campeonato financiero Dicen en Barcelona Sporting Club Entonces habrá que Preocuparse del futbolístico Barcelona es un equipo Con un pasivo gigantesco Ese es el problema 50 millones de dólares Ese es un problema En fin Bueno Buen primer programa del año Si arrancamos ya A hablar de los equipos A hablar de las renovaciones De los nuevos jugadores Para mañana seguro habrán Nuevos temas Y mientras tanto Esperar que sea un gran año Para todos Arranque con pie derecho el año Eso Y póngale ganas Fe y sobre todo Honestidad Nos despedimos desde este lado Un abrazo Cris Gracias Abrazo gigante Para todos nuestros amigos oyentes Feliz año nuevamente Que todos sus deseos se cumplan Y el día de mañana Nos vemos con mucha más información Aquí en Parece Broma Gracias por habernos acompañado Un abrazo gigantesco A nombre de Cris Castelo A nombre de Arturo Barriga Fito Pontón Nos despedimos Somos Parece Broma Estamos en FB Radio Todos los días de 18 a 19 a 30 Si es que hicieron el propósito De hacer ejercicio De leer más De ahorrar De conseguir pareja Háganlo No les fallezcan No renuncien a la lucha No renuncien a la lucha Y continúen Y hay que ser felices No se olviden La esperanza es lo último Que se pierde Exactamente Sean felices Un poco más de sonrisas No le cae mal al mundo Así que Y es gratis Estar de buen humor Por cierto No gasta nada Así que Vamos por el mundo De buen humor Y vamos a tener buena vibra Siempre Un abrazo para todos Y sigan en Sintonía de FB Radio La gente y de su ropa Vives amando el cine Arte del Normandie Si eres artista Y los indios No te entienden Si tu vanguardia Aquí no se vende Si quieres ser occidental De segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años A Italia Si la cultura es tan rica En Alemania ¿Por qué el próximo año No te quedas allá? Si aquí no tienen los medios Que reclamas Si aquí tu genio y talento No da fama Si tu apellido No es González Mi tapia ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país En FB Radio Iniciamos pausa comercial